¡Suéltate! ¡Suéltate, José Curbelo, payador de payadores! ¡Suéltate, José Curbelo! ¡Payador de payadores! ¡Estoy huérfano de flores con la mariposa al vuelo! ¡Suéltate, José Curbelo! ¡Hazme nadar por tu cielo! ¡Hazme volar por tu río! ¡Que yo como en ti confío, gran payador oriental! ¡No puede salirnos mal tu verso y el verso mío! ¡Suéltate, José Curbelo! 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 Tal mi décima más fiel, quiero entregarte un laurel Y espero que no te asombre, yo jamás me di a los hombres por el color de la piel Menos mal que yo no traje los prejuicios que guardamos Menos mal que yo no traje los prejuicios que guardamos Ya sé que los dos usamos cantando el mismo lenguaje Tú eres autor del paisaje y yo un motivo floral Y después que el festival deja el mundo satisfecho El público es el que ha hecho este dibujo mural Al diablo con los prejuicios que hace un rato mencionaste Si de esas cosas me hablaste, yo voy a cumplir mi juicio Y me parece por oficio, por lo que Dios va no encierra Este concepto no erra, desde un polo hasta otro polo Porque el hombre es uno solo sobre la paz de la tierra Fíjate si el hombre es sobre la paz de la tierra Fíjate si el hombre es sobre la paz de la tierra Cañón que inventa la guerra La luz y la que termina después Que comienza rapidez Sin dolor ni protocolo Yo vengo hasta aquí, me inmolo Y me pongo a improvisar Para que pueda brillar un hombre que vino solo Una verdad en árbol Y le digo aquí a mi hermano El gran trovador cubano Que yo no he venido solo Sencillo, sin protocolos Con sinceridad te digo Mientras que cantando sigo Es justo que determine De que yo solo no vine Vino mi pueblo conmigo Hermosa, hermosa, hermosa Hermosa, hermosa Hermosa, hermosa Hermosa, hermosa Hermosa, hermosa Y yo quisiera escuchar tu voz llana y payadora con la soledad de ahora, la que me va a acompañar. ¿Qué pampa podrás mirar, si no pampa con guayaba? Ya no estás en donde estabas, y aquí todo tu horizonte es el canto de un cizote que atraviesa caña brava. Yo puedo unir los paisajes, como el músico diría, el que une con la armonía, las notas de este cordaje, y al dejarles mi mensaje, veo las cañas de bambú, esas que mencionas tú, y que aquí te traen la calma, y planto junto a tu palma, las ramas de un verde hundur. Tu ritmo, payadoril, tu manera de pararte. Tu ritmo, payadoril, tu manera de pararte, es invitación a hablarte con lenguaje pastoril. Ya está llegando el dos mil, y el verso no tiene entierro. Esto no es ningún encierro, es un momento sagrado, por qué razón me han sacado, el pasado Martín Fierro. Hay un concepto sagrado, quiero que sepa la gente, para traerlo al presente, fue traído del pasado, En el tiempo incorporado, él se mantiene fiel, siempre con la misma fe, buscando luz en la aurora, como ahora se incorpora el bravo Cucalambé. Por qué Luis ha venido a decir que terminamos, Y en este lugar estamos al público agradecido, hay un verso en cada oído, hay un sueño en la memoria. Sin derruta, sin victoria, le canto al pueblo cubano, este encuentro americano es página de la historia. Gracias. 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 Gracias.